El comienzo de mi carrera, el comienzo de mis estudios en canto fueron completamente fortuitos y al ser algo que no tenía planeado, pues desde luego tampoco era algo que yo conociera tanto, no tenía ambiciones, no había escuchado ni una sola ópera hasta antes de, hasta, digo, fueron tres años después de que había empezado a estudiar canto que escuché la primera ópera. La primera día que yo canté fue una fortuna lágrima para un examen de semestre y el mío tesoro fue la otra. Entonces, a partir de ahí fue el ir encontrándome en el repertorio y reconociendo realmente si era capaz o no. Entonces, llegó un momento en el que mi maestra en Jalapa, Veracruz, me dijo, ¿sabes qué? Tú tienes las posibilidades y las cualidades de hacer más, no te quedes aquí en Jalapa y te recomiendo tal y tal y tal y en eso quedó lo de Guanajuato. Y yo creo que ya entonces es cuando se da el momento definitivo en que digo, sí quiero y sé que puedo ser solista. Y fue la primera vez que fui a un concurso internacional de canto, en Trujillo, Perú, en el 2001. ¿En el 2001? En el 2001. Y me acuerdo, yo no pasé la primera eliminatoria siquiera, pero vi a todos y cada uno de los que estaban participando ahí. Tomé todas las clases que pude con los jurados y fue entonces cuando dije sí. Yo no sé lo que valga en mi vida, pero yo te la vengo a entregar. Yo creo que definitivamente el tomar la decisión de ir hacia Zurich, yo creo que el más grande parteaguas que hay en mi quehacer artístico. Y es que todo fue tan rápido. En un programa que está pensado para que los jóvenes cantantes lleguen y estén por lo menos dos años. Yo estuve cuatro meses, me contrata la ópera de Zurich para, digamos, suplir a un tenor que no tenían para la italiana Argel de Rossini. Y me contratan para eso, me contratan como solista para hacer esa nueva producción y como solista para los siguientes cinco años en el teatro. Fueron cinco años de muchísimo, muchísimo trabajo. Estaba haciendo entre tres y cinco producciones nuevas de repertorio nuevo para mí. Entonces estaba terminando de aprenderme una ópera, comenzando ensayos cuando ya estaba empezando a estudiar la otra, porque cuando empezaba Funciones empezaba a ensayar con pianista la que seguía. Era todo un año de estar estudiando todo el tiempo todas estas óperas que eran además nuevas para mí. Siendo mi debut con una ópera de Rossini, entonces se dejaron venir La Cenicienta, Moisés en Egipto, Otelo, El Conde Ori, muchas óperas de Rossini. Y no había contado a Rossini antes de irme. Entonces también esa parte fue muy complicada, porque fue empezar de cero con todo este proceso de aprendizaje y ejecución de las coloraturas, de todas las frases largas que implica cantar Rossini. Yo creo que fue mi máster, digamos. Yo terminé la licenciatura en México y me fui a hacer el máster a Zurich. Y fue ya sobre las tablas. Entonces fue muchísimo lo que aprendí, es muchísimo lo que le debo a la ópera de Zurich, porque además fue mi vitrina para la ópera en Europa. El hecho de que hubiera hecho mi debut en el 2011, con el guerrero de Sevilla y que tuvo mucho éxito, la gente yo creo que esperaba o ya me esperaba de regreso en el escenario y se dio solo hasta este año con La Sonámbula, en el que tuve la oportunidad de compartir el escenario con Diana Dambra, una de las grandes figuras de la ópera internacional. Teniendo este precedente tan fresco, cancela a Juan Diego las primeras funciones de Cenicienta, Peter Gelb me habla a mí y soy yo quien regresa a sustituirlo, entregando un príncipe mucho más humano. Yo creo que eso es como puedo definir yo a mi Ramiro. Mucho más humano, mucho más presente y con muchos más matices vocales que acompañan toda esta parte dramática y pues el público se entregó muy bonito. La última función de Peter era algo impresionante, el teatro metropolítico que es prácticamente para 4 mil personas y que todas esas estuvieran conectadas emocionalmente a lo que acababa de pasar musicalmente y a lo que yo acababa de entregar emocionalmente fue yo creo que de las cosas más hermosas que me ha tocado vivir. Yo estoy convencido de que el bel canto hoy por hoy es el lugar donde quiero estar. Si bien Rossini ha sido parte de mi repertorio por mucho tiempo, yo empecé estudiando Donizetti, empecé estudiando algunas cosas de Bellini también, sobre todo su música de cámara y encontrarme hoy, después de haber hecho grandes malabares para dominar la técnica vocal, para enfrentar a Rossini, me encuentro en una plenitud vocal que me permite abordar con mucha mayor, no puedo decir facilidad porque tampoco es fácil, naturalidad, el repertorio de Donizetti y Bellini, Mozart también. Sin embargo, empezar a seleccionar mucho más mi repertorio rossiniano, ir un poco más hacia la parte seria de Rossini y además quiero ir caminando hacia la parte del tenor lírico belcantista. Sigue siendo el estilo que yo conozco y en el que me siento cómodo y es un escaloncito más arriba que después me va a llevar al repertorio francés y después veremos qué pasa con los Verdi y con lo que siga. Ya la voz dirá. Viene María Estuarda, viene Retomo, la hija del regimiento y hay dos o tres ofertas a futuro para la hija del regimiento, el MET incluida, Luchía de la Mermur, ya hay una oferta para hacer Rigoleto, ya hay una oferta para hacer Traviata, y son cosas que voy a ir acomodando, yo creo que así como el Tetris, que vayan cayendo perfectamente y que no quede huequito entre una cosa y otra. La gran mayoría, todos, tenemos que pasar por este proceso de maduración tanto técnico como emocional. porque son dos cosas que van de la mano. Entonces, yo creo que esa es la parte importante o lo primordial para no dejar estos huequitos. Realmente estar consciente de qué es lo que se hace y de las posibilidades para no brincarnos de escalones. Mejor ir a paso lento y chungo. También te daré... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!